Surge todo como un artículo 44 que realiza la otra concejal, Solana Piedra Buena. Ella, a través de ese artículo, trae a mención que como bloque nosotros nos interesaba que por ahí los tiempos apremiaban un poquito, entonces no hubo oportunidad de presentar nota y solicitar una declaratoria de interés municipal de la muestra fotográfica que se llama Ausencias, del fotógrafo Gustavo Germano. Esto es una iniciativa que surge un poquito de la Escuela Técnica, bueno, que yo también formo parte de la Escuela Técnica, de ACMER, de la Secretaría de Derechos Humanos, de LITU, de traer esta muestra fotográfica que un poquito muestra cómo pasan las personas, digamos, a través del tiempo, esto del Día de la Memoria, cómo las familias van transcurriendo esto de todos los desaparecidos, de los 30.000 desaparecidos que tuvo la Argentina en toda la época de la dictadura. Aparte, traerlo a nuestra ciudad, que todos nuestros jóvenes puedan tener acceso, las escuelas, poder ir a visitarlo, verlo, porque es en la Escuela Técnica, que está muy cerquita de acá, así que podemos ir todos los que quieran a partir de mañana y hasta el día 28, 29 y 30, hasta el día 30, que van a poder participar las escuelas y conocer un poquito de esto vivenciado a través de fotos. Bueno, y en este caso el bloque haciéndose eco de esta inquietud, ¿no?, motivado también por distintos actos, ¿no? Sí, como el tiempo por ahí no nos daba como para hacerlo de manera formal, lo solicitamos a través de este artículo 44. Primero le solicitamos al Ejecutivo, en realidad, que realice la declaratoria de parte del Ejecutivo, pero bueno, después, hablando con el otro concejal del bloque opositor, que es Carlos Paifer, decidimos que se hiciera en la sesión del día miércoles, si bien va a ser un día posterior al acto inaugural, de todos modos creemos que es necesario y está bueno reconocer estas cosas que traen a la ciudad, y que aparte son tan importantes en esta época. María de Los Ángeles, y en cuanto a los otros temarios del orden del día, ¿qué se puede destacar? Sí, ingresaron algunos temas, parque industrial, después algunas facilidades de pago solicitadas por algunos contribuyentes, más o menos eso, pero lo más relevante, creo yo, que fue este reconocimiento que queremos y que, bueno, que lo vamos a concretar el día miércoles.